Ahora te presentamos Skynet Editions con Exterminator, la disco móvil y Energy Records Exterminator, la disco móvil fuera de serie Siempre pensé que eras conmigo feliz, que había sinceridad en tu forma de reír Que te gustaba el amor, que yo sentía por ti y que tu mundo era yo, porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar que te pudieras marchar con ese estúpido que siempre me juraba su amistad? Maldita tú, amada mía, solo tú, amada mía Sí, amada mía, tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú, amada mía, solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Qué tonto fui, no entiendo cómo no vi que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban lleno de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has votado de costado para irte así con él Maldita tú, amada mía, solo tú, amada mía Sí, amada mía, tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía, solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Siento rabia tan solo de recordar Que si me hablaban de ti era capaz de matar Mi mujer si te era fiel, mi gran amigo era él Y es que no hay ciego peor que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas el dolor que yo sentí Maldita tú, amada mía, solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía Solo tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo En las mezclas, Dani B, El Salvador Ay, sí Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra Maestra Enséñame usted Oh, 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 desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Abre el sueño Tu camarón Tu camarón Oh Abuse Abuse de mi inocencia No importa No importa Lo quiero hacer Usted Me ha enloquecido Maestra Enséñeme Cuando la vi Usted mismo quiso Mi corazón Partitó Qué linda emoción Mi cuerpo tembló Loco por sentirla Y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra Enséñame usted Oh, oh, desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez Es fácil decir amor otra vez perdóname Es fácil olvidar lo que hiciste pero no borrarlo Hay cosas que se queden clavadas como una espina Y te hieren el alma Y te roban los sueños Y te quieras sin nada Solo con recuerdos Aunque por amor se perdón Aunque por amor se perdona Hacerlo tengo miedo Porque donde hubo pasado quedan los recuerdos Y culpable seré yo Y culpable seré yo si pasa de nuevo Porque siempre quedan cenizas donde hubo fuego No sé No sé si son dos celos No sé si aún te quiero Pero no Pero no, no, no puedo Pero no, no puedo No debo Y si te perdono Que eres yo Si pasa de nuevo Es duro Es duro, eh Es duro, eh Es duro, eh Es fácil comenzar un nuevo día Soñándole al mundo Sin importarte que la vida mía Hoy tengo otro rumbo Y me encuentre condenando a vivir la vida Preso en un pasado que nunca se olvida El cual tú sentenciaste Y tú me condenaste Sin fianza ninguna Sin apelación Estoy condenado En esta prisión Por lo que tú me hiciste Por tu traición ¿Por qué fuiste mala? Sin corazón No te perdono Contáctanos al 7086-6305 O al 7510-1034 En las mezclas Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que te acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me das Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me das Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente la mía El príncipe de la fachata Y yo que pensé Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me das Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me das Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 Sentimiento 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 No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las estilas Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Y te llenan de mentiras Ay, tú Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos tratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota De tu veneno No quede una gota No quede una gota No quede una gota No se puede una gota No se puede dar el alma sin medida Casi siempre queda rota y maledida En la guerra y el amor debes saber Cómo hay que mover las fichas ahí Tú Te creíste la novena maravilla Y ahora dices que estás muy arrepentida Y abriste la puerta De más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no quede huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos tratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota De tu veneno Llegó el sentimiento Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no quede huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota De tu veneno Tu monche Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor Todavía siento el sabor De tus besos en mi voz Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Y amándonos Y amándonos Y amándonos Y yo no quiero seguir así Y amándonos Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Que tontos, que locos Somos tú y yo Que tontos, que locos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Eres un infierno Aún tengo tu nombre Sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé Yo pensé que habías olvidado de ti Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Yo también pensé que habías olvidado el ayer Eres simplemente el arogello de mi vida Eres la esperanza que le queda a mi esperanza Cuánto diera por hacerte mía, vida mía Y que esta tristeza se convierte en alegría Eres tan evidente que te sigo, me notas Que me falta poco para entregarme a tus labios Y que tiemblen mis manos cada vez que estás más gersa Y que te extraño Y que me ahoga la vida también Si descubro que andas a otra mujer ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Entonces abrázame y ven junto a mí Yo nunca pude olvidarme de ti Si puedes perdurarme si un día te falté Estás perdurado por mi corazón Entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual que ayer Yo también 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 te quiero igual que ayer Me comencé a querer Desde que tenía el primer día Te adoré tanto y tanto Como jamás alguien te adoraría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Te volví como loco Como si fueras la única que existirías Y aunque sé que eres una niña Que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que me preguntaste Y adentro de ti no querías No querías Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Yo volví como loco Como si fueras la única que existirías Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Te volví como loco Como si fueras la única que existirías Y aunque tu forma de pensar Se distinta a la mía No, no, no No significa que yo Te tenga que pensar Y hoy estoy orgulloso de ti Y hoy estoy orgulloso de ti Porque sé que has cambiado por mí Mientras te comencé Mientras te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías No volví como loco No volví como loco Como si fueras la única que existirías Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías No volví como loco Como si fueras la única que existirías Y hoy estoy orgulloso de ti La de serie No volví como loco No volví como loco No volví como loco